El Ministerio de Salud del Departamento de Madrid, en el municipio de Somoto, aplica la vacuna voluntaria contra el COVID-19 a trabajadores de primera línea de salud, personas mayores de 55 años a más, esto en la Clínica Medicina Previsional. Bueno, gracias a Dios todo bien, gracias al gobierno por haberlo facilizado esta vacuna, pues, para... Ha sido un gran logro gracias a nuestro gobierno de Reconciliación Nacional. Y yo le hago un llamado a todos, pues, de que acudamos a vacunarlos para hacerle paro a esta enfermedad de la pandemia. Con esta vacuna estamos preveniendo esta enfermedad tan terrible que está atacando a nuestras familias. También se aplicó la vacuna voluntaria en el puesto fronterizo El Espino, donde participaron trabajadores de la aduana, IPSA, Inmigración y autoridades del departamento. Y yo creo que es una opción para cada uno de nosotros, los que trabajamos aquí, de evitar cualquier, de evitar, pues, prácticamente lo que es el COVID-19. Y, bueno, yo me siento muy alegre. Ya recibí el primer beneficio de nuestro gobierno, ¿verdad?, que es vacunarnos contra el COVID-19. Como estrategia, en este sentido, el puesto fronterizo, que somos la primera línea que estamos en cuanto a las mercancías que vienen de otros países. Estamos dando continuidad al seguimiento de la vacunación voluntaria contra la COVID-19. En esta etapa, ya vacunando, ¿no?, al personal de salud que está en atención de primera línea y ampliando el grupo de los adultos mayores, donde ya ahora estamos vacunando de 55 y más años, a personas con enfermedades crónicas de base. Nosotros muy contentos porque estamos ampliando este grupo. Es una prioridad, ¿no?, porque son los grupos más susceptibles de mayor riesgo para complicaciones. Esta es la segunda etapa y más de 3.000 dosis de vacunas asignadas en todos los nueve municipios del Departamento de Madrid, siendo el objetivo que se termine de completar la vacuna en los 60 y más años. Se amplíe a las personas de 55 y más que tengan enfermedades crónicas de base. Gracias al buen gobierno sandinista, es posible garantizar la salud gratuita a las familias nicaragüenses. En Madrid, les informó Tania Obando, lo que se vive.